¿Qué es la decodificación de genoma humano? Herramientas, aplicaciones y aportes a la calidad de vida en un sentido amplio que excede al de la salud de cada uno. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. La información que guardan nuestros genes es gigantesca. Habla mucho de nosotros e incluso nos cuenta cosas que desconocemos sobre nuestros cuerpos, en dimensiones que son sorprendentes. Cada nuevo hallazgo es una oportunidad, pero también genera información personal que debe ser resguardada de usos inadecuados. Vamos a profundizar en estas herramientas, test, diagnósticos y tratamientos desde una mirada local, describiendo qué está a nuestro alcance desde Uruguay. Y también contando cómo se trabaja para garantizar su acceso amplio, pero evitando abusos y excesos. Para eso recibimos a la doctora Mariela Larrandaguru, primera médica genetista del país, con maestría y doctorado en genética y biología molecular, presidenta de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Mariela, bienvenida. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Realmente un gusto y un honor estar acá acompañándolos. Y les agradezco por la oportunidad de comentar con tu público nuestra trayectoria y lo que hemos vivido durante más de dos décadas dedicadas a la genética. Justamente acabas de poner una fecha que tiene mucho que ver con la explosión sobre todo de la genómica, que tiene que ver con lo que fue la decodificación completa, la secuenciación completa del genoma humano y a partir de allí una cantidad de aplicaciones que, bueno, en algún caso parecen de ciencia ficción. Sin duda. En primer lugar, lo que sí me interesa, Gustavo, es comentar tres conceptos que me parecen fundamentales. Entonces, genética. ¿Qué hablamos de genética? ¿Qué es genética? La genética en realidad es una rama de la biología que explica o intenta explicar y trabaja con la herencia. Cómo se transmite de generación en generación en las diferentes especies la información genética, que es a través del ADN, que es la molécula de la vida. Eso es un concepto fundamental. Cuando hablamos de los humanos, es la aplicación en los humanos de la genética. Y otro concepto clave que tú mencionaste muy bien en la introducción es la genética médica. ¿Y qué es la genética médica? Es una especialidad de la medicina que justamente su punto de atención es, usando la genética como base, la atención a los pacientes y familias que tienen enfermedades genéticas, sean estas hereditarias o no hereditarias, malformaciones congénitas y otras patologías que en realidad pueden o no estar vinculadas con la genética. Y esto es el asesoramiento genético que es la herramienta fundamental y la mejor forma de gestionar la clínica para conocer en profundidad las implicancias de las enfermedades genéticas. Y por último, pero no menos importante, el concepto de genómica médica. Y la genómica médica es lo que hoy está en la mesa de todos nosotros en el día a día, en la televisión y en la radio. ¿Por qué? Porque es el uso de las herramientas de biología molecular más avanzadas a servicio de la salud y la atención sanitaria. El COVID puso esto en la mesa, con lo cual a mí me deja muy feliz que estemos conversando en estos temas. Excelente. Sí, de todos modos, bueno, obviamente el COVID colaboró en una visibilidad enorme de un montón de campos, pero lo cierto es que cada vez más para determinadas patologías, para esas que más nos preocupan, y estoy pensando, por ejemplo, en las oncológicas o en otros trastornos de índole hereditario que aparecían como insuperables, bueno, se van abriendo muchas veces expectativas, o bien de una detección temprana o bien incluso, bueno, de la elaboración de algún tipo de tratamiento o terapia que pueda revertir este tipo de patologías, ¿no? Exacta, tu posición es correcta, estamos en el mes de la protección, ¿verdad?, del cuidado del cáncer de mama. Sabemos que el cáncer es una enfermedad muy importante en Uruguay, uno de cada cuatro uruguayos fallecen de cáncer, y el cáncer de mama en las mujeres es el más importante. Sabemos que además cáncer de mama y ovario van juntos, y esto es muy importante porque uno de cada cuatro cánceres de ovario son hereditarios. ¿Qué quiere decir que son hereditarios? Quiere decir que las personas tienen un gen, ¿verdad?, cuya función está alterada y eso lleva al desarrollo de la enfermedad. ¿Esto por qué es importante el diagnóstico? Tenemos esas herramientas, ¿para qué? Tenemos herramientas para diagnosticar cuál de esos genes podría estar funcionando mal y actuar en forma precoz. En forma precoz, ¿qué quiere decir? Un seguimiento adecuado dedicado a esa paciente y a esa familia. No nos olvidemos que cuando nosotros hablamos de genética, hablamos de familias involucradas con esa persona, y eso es un concepto fundamental de la genética, la familia. El paciente es la familia. Entonces, en ese caso, tenemos formas de diagnóstico, ¿para qué? Para entender mejor la enfermedad, ver qué alcances tiene la patología y cómo nos podemos cuidar, porque la prevención con estudios precoces y adecuados, sin duda van a ser la diferencia. Ahora, doctora Larrandaburu, ¿cuáles son las posibilidades de acceso? Porque claramente uno puede pensar que a determinado momento de la vida a todas las mujeres debería ser bueno facilitarles el acceso a este tipo de estudios de diagnóstico, porque encamina de mejor manera lo que pueden ser sus potenciales riesgos. Pero hoy, ¿cómo se accede? ¿Esto es fácil, difícil? Bueno, en realidad, todo lo que significa biología molecular, claro, estamos hoy, año 2021, y estamos hablando de las tecnologías de biología molecular, y no podemos mirar para el costado. Ellas están acá, entonces tenemos que ver la disponibilidad. No están en la canasta básica de prestaciones. Nosotros sabemos que tenemos un sistema nacional integrado de salud, que una que entró en la canasta básica de prestaciones fue la del COVID. Esa del COVID son herramientas de biología molecular, masivamente utilizadas, y creo que vale la pena esto. En julio de este año había la misma cantidad de test moleculares que el número de habitantes de Uruguay. Entonces son esas mismas técnicas con pequeñas modificaciones las que sirven para diagnóstico. En la práctica, en realidad, hoy no tenemos lugares, o sea, existe un área más de investigación. La gente, sí, a través del asesoramiento genético, va a la consulta y busca lugares donde hacérselos. No se hacen en Uruguay, ¿verdad? Se hacen en el exterior. La mayoría de los casos para oncología se hacen en el exterior. Hay también opciones, y ahí es donde es muy importante saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es la elección del test más adecuado. Y eso es el genetista quien puede dar esa respuesta. No todos los test tienen el mismo alcance, ¿verdad?, para responder a esa enfermedad. Está bien. Tú decías, se hacen en el exterior, pero se acceden desde Uruguay, no es necesario, digamos, ni viajar ni nada. Se hace la muestra acá y se accede en el exterior. Y lo que me parece muy importante para tu audiencia, porque estamos puntuando a la ciencia, ¿verdad?, es que tenemos que siempre hacer un asesoramiento pre-test y un asesoramiento post-test, porque tenemos que tener bien claro cuál es el alcance y la limitación de los test genéticos. Ahora, Mariela, tú hablabas de un médico genetista. No hay muchos. En realidad, no hay muchos médicos genetistas en el país. Más o menos hablamos alrededor de 12. Pero lo que sí, realmente, después, más adelante lo vamos a conversar, de un proyecto personal que tengo, que se llama Genética a la dosis justa, lo que sí necesitamos es capacitación. Porque en realidad, si capacitamos al personal en forma adecuada, no necesariamente debería ser un genetista que da esa información. Entonces, por eso, pero lo que sí me parece importante recalcar es que cuando uno hace un estudio molecular, es algo muy importante. Un estudio molecular le puede salvar la vida y transformar la vida de las personas. Y tiene que hacerse en forma adecuada. Y no para todas las cosas es el mismo estudio molecular. Entonces, hoy, para las mujeres, tener esa posibilidad, lo que vimos en la clínica, es una tranquilidad enorme, porque saber que un grupo de sus genes está funcionando bien, le va a dar muchísima tranquilidad. Ahora, perdón, ahí. Y justamente siguiendo en este camino, ¿no? Una mujer joven, digamos, 25 años, ¿no? Decide que quiere, bueno, saber si tiene o no condiciones genéticas para padecer. En este caso, hablamos de cáncer de mama y de ovario. ¿Cuál sería su recorrido? Ahí está. En realidad, te cuento un poquito. Sí. ¿Cómo funciona? En general, cuando hablamos de genética, lo ideal siempre es que debería haber un caso índice. Como que serían como dos áreas de la genética, ¿verdad? El caso índice, que hay un antecedente familiar, que, ¿verdad? Que ese es el que, de alguna manera, es el índice para estudiar a esa persona. Y de ahí, si esa persona tiene, se va a estudiar a sus hijas, por ejemplo, ¿verdad? O a su hermana, en ese caso, por ejemplo. Pero del otro lado, si una persona quiere saber, como hablando como para tener más salud, de alguna forma, hay test, del punto de vista molecular, que se llaman un grupo de paneles, que hablamos de acciones modificables. Entonces, ahí está el grupo de cáncer de mama. Pero la persona tiene que tener bien claro lo que eso significa, ¿verdad? Hacerse el test molecular, porque eso también es un impacto. Saber si uno tiene una mutación de una enfermedad que le va a producir cáncer, es un impacto. Y uno tiene que estar preparado para eso. Y eso es lo que denominamos, en ese caso que tú estás ilustrando, lo que llamamos medicina predictiva. Y eso existe y se hace. En Uruguay se puede hacer, y en el mundo se puede hacer. Pero siempre remarcando el concepto de que la persona tiene que estar bien clara de la implicancia que va a tener ese test en su vida y en su familia. Tú hablabas de tu proyecto de genética en su justa medida. Ahí está. Y ahí me parece que, digamos, hay que poner otro bailarín en ese baile, que es, por un lado, la justa medida, evitar el abuso, el exceso, que no es conducente. Pero también está la otra pata, ¿no? El que no puede acceder ni siquiera a la justa medida. En realidad mi proyecto es capacitar. O sea, genética, la dosis justa en relación a la capacitación. O sea que, desde lo que nosotros hemos visto y desde toda nuestra experiencia, necesitamos capacitar a todas las personas. O sea, a la sociedad en su conjunto. Necesitamos a las diferentes especialidades. La genética participa de todas las especialidades médicas. Tenemos oncogenética, pero tenemos farmacogenética. Los neurólogos tienen que saber de genética. Los cardiólogos tienen que saber de genética. O sea que la genética está atravesando todas las especialidades médicas. Entonces, por eso es muy importante poder abordar ese tema y que las personas sepan qué es lo que podemos hacer. Nosotros, en relación a, digamos, a la necesidad de acceder, hay algunas dificultades. Pero lo primero que la gente tiene que saber es qué se puede hacer. Y otra cosa que me parece también muy importante en relación a la genética, estos son los estudios como más sofisticados. Pero hay otras áreas de la genética médica que son estudios más sencillos, ¿verdad? Que pueden prevenir malformaciones congénitas y pueden prevenir otras patologías también de gran impacto que la gente también tiene que saber. ¿Y a ver, podemos profundizar por ahí? Bueno, ¿cómo no? Y en eso es que va de genética a la dosis justas. Ejemplo, las anomalías congénitas. Las anomalías congénitas son un problema de salud importantísimo. Algunas sí pueden ser de causa genética, otras no. Entonces nosotros, haciendo prevención primaria, por ejemplo, ¿verdad? Podemos hacer y prevenir que se produzcan esas patologías. Ejemplo, defectos de tubo neural, ¿verdad? Que existe un programa en nuestro país que trabaja muy bien, que es la protección y el uso de ácido fólico. Específicamente con la folación obligatoria de las harinas. Eso lo que hace es disminuir el riesgo de defectos de tubo neural. La vacunación. Tenemos excelentes planes de vacunación y lo que hace es disminuir, por ejemplo, la rubiola congénita. Un ejemplo que es una malformación, la tríada que da cardiopatía congénita, cataratas y sordera, muy importante. Y con una vacuna en las mamás, ¿verdad? Antes de quedarse embarazada, con eso hacemos prevención primaria. Enfermedades maternas, por ejemplo, epilepsia, diabetes, aumentan el riesgo de malformaciones. Entonces, a lo que voy, Gustavo, que son conceptos que por un lado está la genética como más sofisticada en la genética molecular, pero por otro lado, más aterrizando, hay muchas cosas para trabajar que no necesariamente son de ese panorama genómico tan sofisticado que tenemos mucho recorrido para hacer. Hay, a ver, perfiles propios o, a ver, pistas genéticas que hagan que la población de este país o de cualquier otro, pero particularmente el nuestro, tenga que ser abordada con determinadas claves diferenciales. Eso existe, hay lo que se llaman en algunos lugares, pero eso son a base de investigaciones, clúster. Clúster, por ejemplo, algunos grupos que tienen más preferentemente algunas patologías. No es un clúster, pero hay patologías, por ejemplo, las hemoglobinopatías, son más frecuentes en determinadas poblaciones. Son enfermedades genéticas, son hereditarias, los padres son portadores y los hijos son afectados y el enfoque necesariamente tiene que ser un enfoque genético. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, no hay hasta ahora, por lo menos demostrado, hay quizás algunas sospechas, pero que algún lugar geográfico tenga más frecuentemente algún tipo de patología. Hasta ahora no lo hemos investigado y no está demostrado científicamente. Por ejemplo, lo que sí se ha visto en algunos lugares donde aumenta la consanguinidad, esto es que la gente, parientes, más habitualmente, se casa, ¿verdad? Y tienen hijos, ahí aumentan los genes comunes, se aumentan determinadas patologías vinculadas a la consanguinidad. Pero en nuestro país, hasta ahora, no hemos tenido ninguna experiencia de ese tipo. Y por eso, volviendo a las malformaciones congénitas, son muy importantes los programas de vigilancia para poder identificar, ¿verdad? Aumento en algunas determinadas zonas que hay alguna anomalía congénita y ahí poderla medir. Y también eso tiene que ver, y hoy sabemos, cuánto impacta en los genomas, ¿verdad? El estudio de genómico en determinados lugares también va a ser importante para qué. Que son lo que va a dar exactamente el peso que tienen algunas variantes en cada población. Y por eso se están estudiando en diferentes partes del mundo los genomas locales. Y ahí sí, quizás tengamos la respuesta a tu pregunta. Esos estudios poblacionales nos permiten pensar, por ejemplo, que Uruguay tenga más frecuencia de tal cuestión y quizás por eso tengamos más cáncer de mama. Por ejemplo, que no lo sabemos, porque Uruguay tiene una población muy alta de cáncer de mama comparado con el mundo. Y quizás ahí, además de otras cuestiones como la alimentación y hábitos, pueden responderse. Investigaciones que esperaremos que estén en marcha para volver a conversar, porque creo que hay muchísimo camino por recorrer, doctora Larrandaburu, por hoy. El tiempo se nos voló y le agradecemos muchísimo su presencia aquí en estudio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, quedamos a la espera y de verdad agradezco enormemente la oportunidad de poder conversar de estos temas que importan y pueden hacer la diferencia. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencias. Ya volvemos con Alexandra Perron y con Daniela Hitchford. Lo que estamos hablando en Sobre Ciencias, de genética, de genómica, de diversas baterías de test y sobre eso vamos a seguir ahora con Daniela Hitchford, con Alejandra Perron. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Una de las cosas que ha pasado en este último tiempo y se ha acelerado mucho en este, me animo a decir, el último año, es esa propuesta de acceder, ¿no? De que uno por su cuenta pueda, bueno, sentir alguna inquietud y acceder a un test genético o genómico de un abanico amplio, ¿no? De temas. Es verdad. Hoy por eso vamos a hablar no solamente de la genética y la genómica como ciencia en sí misma, sino la aplicación de esa ciencia en cuestiones más cercanas, ¿no? Y en este caso es la genética un poco más al alcance del usuario como la estamos rotulando. Pero para llegar a eso creo que es importante hacer un pequeño resumen de cositas que ya hemos conversado. Pero es, ¿de dónde viene todo esto? Si pensamos que en los años 90 un consorcio internacional de científicos estaba descifrando el primer genoma humano, en aquel momento duró 15, llevó 15 años hacer eso, 3 mil millones de dólares, una cantidad de equipos impresionantes. Bueno, hoy esa misma tarea que llevó 15 años se hace en casi una semana, puede costar mil dólares o menos y se hace con equipos que pueden tener el tamaño de una impresora o menos. Entonces, eso, por supuesto, si lo llevamos a la práctica, al uso, a la aplicación de esa ciencia, por supuesto que tiene impacto. Entonces, está mucho más cercano a la gente y allí es donde aparecen estas cuestiones de la genética al alcance del usuario. Claro, además del tiempo y la erogación necesaria, al ir también, bueno, asignándole o reconociendo las funciones de cada parte del genoma, empiezan a aparecer estas aplicaciones de las que hablás vos, ¿no? Exactamente. Y cada vez se acerca más al usuario a través de la consulta médica, sobre todo. Entonces, bueno, para empezar a transitar ese camino que queremos compartir hoy, la información que hoy queremos compartir, hablamos con Hugo Naya. Él es responsable de la unidad de bioinformática del Instituto Pasteur de Montevideo, pero además es responsable de un emprendimiento, de un proyecto científico que se llama UruGenome, que tiene unos 5 años y que justamente lo que buscó fue conocer el genoma de los uruguayos, el genoma entendido como ese conjunto de genes, esa información genética que hace a cada individuo. Entonces, bueno, conversamos con él para que nos cuenten qué estapa está hoy la genética en Uruguay y algunas cosas más. Muy bien, vamos con eso. La genética ha evolucionado mucho esencialmente a finales del siglo XX, si bien es una ciencia que es desde comienzos del siglo XX o finales del siglo XIX que existe. Y lo que ha pasado en los últimos años es que se han desarrollado nuevas herramientas, nuevas tecnologías que permiten de alguna forma, en forma barata y rápida, poder conocer el genoma de los individuos que nos interesan, o sea, toda la constitución, digamos, de los genes que están adentro. Dentro de las herramientas que tenemos que, lo que ha cambiado sustancialmente al final del siglo XX y principio del siglo XXI es la capacidad de secuenciar en forma masiva el genoma, ¿no? El genoma humano es el primer borrador desde el año 2002, ¿sí? Pero en los años siguientes a eso multiplicamos por mil veces la capacidad de secuenciar en cuanto a tiempo, ¿verdad? Y la reducción consiguiente de costos. Entonces, lo que para el primer genoma humano salió cerca de 3 mil millones de dólares, hoy podemos conseguir lo mismo y con más calidad en una semana y por mil dólares aproximadamente. Hoy la genética, de alguna manera, está muy al alcance del usuario porque es posible realizar muchos ensayos que van desde los ensayos de un solo gen hasta realizar un genoma completo, digamos, en relativamente poco tiempo. y ya es tan masivo y tan potente el enfoque este que muchos hospitales en Estados Unidos ofrecen antes de que nazca el niño ya realizar un exoma completo o un genoma completo como una forma de inmediatamente poder analizar y poder ver, digamos, si uno va a encontrarse con patologías tempranas o con alguna cosa de otro tipo. Pero también, por el otro lado, es posible encontrar test muy enfocados y muy baratos que nos pueden ayudar a saber, por ejemplo, si una droga va a ser efectiva o no va a ser efectiva o si tenemos predisposición a algún tipo de enfermedades. Existen, digamos, muchas alternativas comerciales y eso, digamos, de alguna manera viene atrás de que se ha identificado que esto tiene una herramienta, tiene un potencial enorme para transformar el futuro, de alguna manera, de la medicina y del bienestar. Entonces, se han creado muchas empresas a nivel internacional, pero también se han creado empresas a nivel local. Bastante comprensible, creo que queda claro el tema a partir de esta introducción de Hugo Naya. Exacto, y ahí vemos cómo en Uruguay existe una comunidad de investigadores en el área de la genómica y la genética de hace décadas, una comunidad sólida que por supuesto ha desarrollado investigaciones en diferentes campos y aplicaciones, pero también a medida que esto se ha facilitado ha surgido también la genética en, digamos, ya en laboratorios privados, ¿no? Y bueno, acá empezamos a transitar el camino que prometimos en este informe que es al alcance del usuario. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy con la genética? ¿Qué ensayos, qué estudios están más al alcance de las personas, tanto sea con una prescripción médica o con un interés personal? Esto, en Uruguay existen unos 6, 7 laboratorios que hacen este tipo de estudios y sobre esto es lo que vamos a hablar ahora en el siguiente informe con algunos representantes de estos laboratorios. Muy bien, vamos a ver eso entonces. Mi nombre es Sandra Feder, yo soy directora del laboratorio Genodiagnosis, un laboratorio que está en Uruguay hace casi 30 años. Nos dedicamos a todo lo que es la parte de genética clínica, pero también a todo lo que es el estudio de filiaciones, de predisposiciones a enfermedades, estudios de genética del óseo, ya sea ancestría o algunas otras características que hoy en día están bastante más al alcance de la población general. En los últimos años en realidad, más o menos, por decir un número 5 años podríamos decir, los estudios genéticos se han acercado bastante más al cliente final y no solamente a través de un médico tratante, por ejemplo, todo lo que es la parte de predisposición a enfermedades, la gente quiere saber si tiene más riesgo que otra de padecer cierta enfermedad y en base a eso poder cuidarse y prevenirla. Es muy importante que nosotros como laboratorio de genética clínica seamos responsables y acompañemos a la persona que se hace esos estudios para que pueda hacer un estudio que realmente es necesario o realmente es lo que precisa y poder interpretarlo correctamente. Entonces, en ese trabajo de los últimos años realmente hemos visto que ha crecido mucho el interés y el boca a boca. Como compañía de medicina diagnóstica, DASA es la más grande de Latinoamérica. Entramos con DASA en Uruguay en diciembre de 2019 a través de la adquisición del laboratorio Genia. Tenemos un portafolio con alrededor de mil pruebas genéticas y ahí tenemos la posibilidad de auxiliar áreas y especialidades dentro de la genómica como medicina reproductiva, medicina fetal, enfermedades raras y neurología, cardiología, farmacogenómica, oncología y oncohematología. Dentro de las pruebas que más tenemos volumen y que más direccionamos en los países es el teste que se llama NIPT y que es el teste prenatal no invasivo donde hacemos una toma de muestra de la mujer que está embarazada a partir de la semana 9 y a partir de ahí tenemos la información de riesgo aumentado o no para determinadas condiciones genéticas. Este tipo de test como el NIPT reduce procedimientos invasivos que tienen un riesgo bajo pero que hay riesgos y disminuimos este tipo de test. DASA viene contribuiendo mucho con el aspecto de la medicina genómica a través no solo de ofrecimiento de pruebas genéticas pero también el lado de educación médica continuada para que los médicos también puedan asociar sus especialidades con la optimización del diagnóstico genético. Genera es una compañía una startup que es especializada en genómica personal. Nosotros ofrecemos testes genéticos a toda la población y que se puede hacer de manera muy sencilla comprando un kit de colección de muestra por la internet tu recebe el kit colecta la muestra de la parte de la boca y regresa la muestra para el laboratorio y de ahí después de dos o tres semanas va a recibir muchas informaciones sobre su ADN. El test de genera tiene tres partes distintas. La primera parte se queda sobre ancestralidad entonces el origen genética en esta parte se pueden encontrar parientes entonces vamos comparar el ADN de una persona con muchas personas que hicieron el test para saber si hay parientes más lejos o mismo parientes más próximos. La segunda parte se queda sobre bienestar entonces son cinco análisis distintas. La última parte del análisis del test de genera habla sobre la parte de salud entonces vamos a decir el riesgo de algunas enfermedades como enfermedades genéticas pero también enfermedades que son multifactoriales. Saber un poco sobre su futuro y sus predisposiciones no es algo que todos quieran. Muchas personas se quedan un poco ansiosas sobre saber sus resultados pero es importante saber que podemos cambiar mucho lo que lo que está escrito en los genes. Me quedé con esos últimos conceptos Daniela que mucha gente no quiere prefiere no saber pero que también se puede cambiar una parte de lo que está en los genes es como un desafío es verdad bueno de eso vamos a hablar en la tercera parte y última del informe porque bueno hasta ahora vimos cómo está Uruguay en este sentido y bueno y en este bloque vimos la cantidad de estudios genéticos que están ahora al alcance del usuario en diferentes disciplinas en medicina reproductiva en oncología en cardiología en neurología en un montón de áreas que pueden tener una aplicación en la salud del ser humano pero para qué sirve eso para qué sirve saber eso quién lo interpreta un poco charlamos de eso en el primer bloque pero ahora Hugo Onaya nos va a volver a contar un poquito de qué se trata todo esto de la interpretación de los resultados excelente vamos a ver la tercera parte del informe dentro de las posibilidades que uno tiene con la genética de conocer nuestro propio genoma o nuestro propio exoma y todavía es un tema debatido porque en realidad la información tiene al lado de que conocer cosas yo tengo que estar preparado para entender lo que estoy conociendo yo me hice el exoma hace muchos años y bueno tengo una visión de lo que puedo tener y lo que puedo no tener en un principio con determinación genética creo que con el paso del tiempo vamos a ir casi todos los que podamos de alguna manera sea tener el exoma porque es una información más es como tener un chequeo médico general de algo o sea uno no va al médico a hacerse un chequeo porque siempre porque está mal se va a hacer el chequeo porque quiere prevenir y quiere entender dónde está parado el tema de la interpretación de los datos es un tema relativamente complejo y que se precisa capacitación en Uruguay contamos con varios médicos genetistas que han ido adquiriendo esa capacitación no solamente el médico genetista es muy importante que sepa interpretar los datos y que es fundamental claramente sino que todos los médicos clínicos de alguna manera conozcan los alcances y la potencialidad de las herramientas falta formar muchísima gente porque creo que en un futuro cercano va a ser una herramienta común a todas las disciplinas para casi todas las disciplinas existe algún aporte posible de la genómica y es muy importante que el médico lo entienda para poder transmitir eso del paciente muchos de estos ensayos son dependientes de la población o sea una variante no tiene el mismo significado en Japón que lo que tiene acá puede ser patogénica en Japón pero no acá conocer cada población es fundamental y ahí Uruguay claramente puede aportar con respecto a la población por otro lado digamos una de las cosas interesantes de esto es que con el paso del tiempo a medida que acumulamos datos y que empezamos a incorporar más datos a las bases de datos podemos predecir mejor la significación de cada una de las variantes que hay en los exorbanes yo creo que claramente es un cambio de paradigma en lo que hace a la salud y que va a ofrecer digamos muchos puestos de trabajo novedosos son esas cosas que nos están pasando Daniela y en el momento un día te parás mirás para atrás y en qué momento aparecieron todas estas herramientas test, diagnósticos y posibilidades pero bueno habrá que actualizarlo del año que viene eso mismo hicimos una historia desde los 90 hasta ahora y todo lo que pudimos ver pero la clave creo que es lo que dice Hugo Naya al final el cambio de paradigma de entender a la genómica y a la genética al alcance del usuario en la consulta médica y también como un dato útil porque conocer esas predisposiciones por ejemplo no es una sentencia sino que es un dato útil para poder cambiar hábitos por ejemplo vamos a dar vuelta el eje seguimos hablando de genética seguimos hablando de aplicaciones de herramientas pero vamos a hablar del combate al delito o algo que va por ese lado Alexandra y también en esto de que la genética está en la sociedad y al alcance de todos cerca de todos bueno nosotros quisimos conocer el registro nacional de huellas genéticas esta es una dependencia de la dirección de identificación criminal que depende de la dirección nacional de policía científica del ministerio del interior y bueno hablamos con Natalia Sandberg ella es magíster en ciencias biológicas es la encargada de este laboratorio de este registro nacional de huellas genéticas que se creó en el año 2011 bajo la ley 18.849 y tiene como cometido formar un banco de registro de huellas genéticas de todos los procesados con y sin prisión del país bueno ella nos cuenta ahora en el primer tape nos decía que uno de los principales objetivos que tiene justamente es el desclarecimiento de casos forenses y bueno nos cuenta en el primer tape cómo se creó este laboratorio y cómo funciona cómo trabajan en él dale dale buenísimo vamos a verlo a finales de diciembre del 2011 bajo el marco de la ley 18.849 se crea el laboratorio de registro nacional de huellas genéticas dependiente de la dirección de identificación criminal de la dirección nacional de policía científica y empezó básicamente a funcionar todo el año 2012 y 2013 no estaba creado en sí ediliciamente el laboratorio sino que nos dedicamos a tomar la muestra de ADN de mucosa yugal a todos los procesados con y sin prisión del país entonces una vez que teníamos toda esa población carcelaria del 2012 y 2013 a partir del año 2014 fue que se creó el laboratorio se creó todo lo que es toda la tecnología y ahí empezamos a hacer el procesamiento de lo que es las muestras de ADN Los cometidos principales que tiene este laboratorio es obviamente el primero y el más importante es la resolución de casos forenses siempre que haya un hecho criminal y haya una evidencia de un caso que no ha sido resuelto lo que buscamos es la confrontación con la base de datos criminal y la búsqueda de macheo ¿qué quiere decir búsqueda de macheo? de encontrar a la persona que forme parte de nuestro banco genético criminal que haya dejado su ADN como evidencia en ese hecho que se está investigando ¿qué pasa cuando el laboratorio biológico obtiene un perfil genético pongámosle de una sangre de una evidencia de un caso de un hecho? ellos si tienen sospechosos podrían hacer la comparación si esos sospechosos coinciden con ese perfil genético el caso queda resuelto de lo contrario si esos sospechosos no coinciden con ese perfil genético o no hay sospechosos en ese caso pasa a quedar como un caso sin resolver un caso no resuelto no porque no se obtuvo ADN sino porque no tuvo ese ADN no tuvo un macheo no tuvo con quien ser comparado entonces de ahí viene la importancia de este laboratorio de poder confrontar ese perfil genético del caso sin resolver contra todo lo que es la base de datos criminal basándonos en la serialidad de los crímenes esto lo hace un software que se llama CODIS que fuimos capacitados y fue instalado por el laboratorio del FBI de Estados Unidos y todos los años recibimos soporte de ellos y actualizaciones lo que hace este software simplemente es permitir confrontación electrónica de perfiles genéticos ¿entre qué? entre indicios evidencias de casos sin resolver que aporta el laboratorio biológico contra los perfiles genéticos de todos los procesados y formalizados con y sin prisión de nuestro país ¿sabes en qué pensaba? hace 100 años tal vez un poco más un poco menos la revolución fueron las huellas digitales y habrá sido toda la incorporación de esa tecnología y bueno ahora estamos en este paso sí, claro bueno Natalia nos contaba también que otro de los grandes objetivos de este registro nacional de huellas genéticas es el banco de registro genético de familiares de personas ausentes que este banco funciona bueno a través de Interpol y bueno lo que hacen ellos es confrontar justamente la información genética de los familiares de personas ausentes como por ejemplo restos humanos ¿no? bueno también nos cuenta en el próximo tape nos da cifras desde la creación de este laboratorio hasta nuestros días y nos cuenta con qué tecnología cuentan excelente vemos la segunda parte entonces el registro nacional de huellas genéticas está montado con toda una tecnología robótica a la par de lo que ocurre en el FBI en los laboratorios del primer mundo nosotros con el uso del software como este software hace confrontaciones electrónicas de perfiles genéticos también le podemos dar otra funcionalidad y es por ello que a finales del 2018 logramos hacer un convenio con Interpol con el departamento de registro y búsqueda de personas ausentes para darle la posibilidad a todos los que son familiares que tienen personas desaparecidas de poder acercarse a nuestra institución gratuitamente y por voluntad propia pueden venir dan su muestra de ADN y allí lo que nosotros hacemos es crear un banco genético no criminal sino de familiares de personas ausentes con el único cometido y el único fin de ser confrontado este banco de familiares contra restos humanos sin identificar que fueron apareciendo es por ello que nosotros tenemos aproximadamente 90 restos humanos que al día de la fecha no están identificados y periódicamente vienen estos familiares y dan su muestra ADN y gracias a ello gracias a la confrontación que hace el software hemos podido identificar cadáveres que no se sabían quién era y le podemos devolver a esas familias esas personas ausentes y darle un nombre un apellido a esos desaparecidos en la base de datos actualmente tenemos un total de 77.500 perfiles de ADN de los cuales aproximadamente 75.000 corresponden a procesados y formalizados con y sin prisión de nuestro país y aproximadamente hay unas 1.650 casos sin resolver al día de la fecha de ellos hemos resuelto más de un 50% ya hemos sacado más de 820 coincidencias quiere decir esto que si este laboratorio no existiese estaríamos con 1.650 casos sin resolver pero gracias a la existencia de este todo el tiempo estamos logrando resolver casos que antes de otra manera no podían ser resueltos como en las películas Alexandra ni más ni menos tal cual tal cual como las películas como lo que vemos en las series también bueno nos contaba Natalia que algo muy importante que ellos trabajan con códigos alfanuméricos asociados a perfiles genéticos no trabajan ni con nombres ni con apellidos y bueno también nos decía que bueno cuando hay una evidencia con un perfil genético lo que se hace es repetir el proceso nuevamente o sea para descartar cualquier tipo de error en ese camino y bueno en el último tape nos amplía más detalles de cómo trabajan en este laboratorio excelente lo vemos respecto a lo que es la fidelidad de las conclusiones que nosotros sacamos el perfil genético de una persona es comparable con la huella digital de esa persona es única de cada persona a nivel criminal de identificación criminal lo único que nosotros no podemos discernir es entre gemelos univitelinos con los kits comerciales que nosotros analizamos para lo que es la identificación forense no tenemos manera de discernir entre gemelos univitelinos o sea gemelos reales no mellizos pero fuera de eso el perfil genético de cada persona es único y está presente en todas las células de nuestro cuerpo nuestra base de datos está conformada por un montón de espátulas de hecho 75.000 espátulas cada una con un código alfanumérico que nosotros desconocemos su identidad no se trabajan con nombres ni con apellidos se trabaja con letras y números asociados a ellos y un perfil genético por lo general nos entran aproximadamente unas 1200 espátulas con muestra de mucosa yugal mensualmente entonces nosotros nos tomamos el tiempo dentro del mes para ir cumpliendo distintos procesos en las etapas de lo que es desde la extracción hasta el análisis de ADN e incorporación de los perfiles genéticos en la base de datos esto se le llama un electroferograma en donde consta todas las regiones del ADN que estamos yendo a investigar y que queremos tipificar genotipar el conjunto de todos estos sectores de ADN analizado es lo que va a formar el perfil genético de esa persona ese perfil genético va a estar asociado a un código alfanumérico y con un pendrive esta información se va a cargar en el software CODIS para formar parte de la base de datos criminal y posteriormente hacer la búsqueda de confrontaciones no pude evitar pensar Alexandra que hoy es un registro de personas con antecedentes de personas procesadas con o sin prisión pero de ahí a intentar bueno el día de mañana que ese sea nuestro número de cédula nuestra identificación única e intransferible como dijo Daniel la verdad que esperaron unos años para ver cómo se actualiza toda esta tecnología y capaz no tantos pensemos que son 20 años y esto era totalmente diferente en algún momento se decidió que todos nuestros documentos de identidad llevan nuestra huella digital bueno un día se puede cambiar no sé pensamientos que me vienen observando todo esto nos preguntamos a Natalia cuánto se demoraba en hacer un perfil genético nos contaba que bueno que el equipo está preparado para hacerlo aproximadamente en 6 horas y media pero también me explicaba que con el tema de las muestras forenses hay otro tipo de tratamiento porque no se sabe obviamente la conservación del material genético y bueno no siempre es lo esperado acuérdense 15 años duró el primer genoma 6 horas ahora 6 Daniel y Alexandra muchas gracias nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene abrimos una nueva pausa en Sobre Ciencia pero les vamos a recordar ustedes ya saben cuáles son nuestras vías de contacto los leemos los recibimos tomamos sus sugerencias sus apuntes sus comentarios el correo electrónico está en pantalla a través de él nos pueden hacer llegar insisto todo este contenido que quieran compartir pero a través de redes sociales se puede acceder por un lado a programas emitidos a resúmenes de texto también a través de página web y por supuesto también a la interacción así que ahí están todos nuestros canales nuestras vías de comunicación a su disposición nueva pausa ya volvemos hoy estamos hablando de genética de genómica de usos de aplicaciones de cómo esto ha venido a cambiar entre otras cosas la manera en la que bueno podemos conservar nuestra salud o tratarla cuando la salud sufre un quebranto en el área de la oncología se están dando a ver una aproximación enorme a herramientas que ya permiten usar un concepto que se conoce como medicina personalizada de alguna manera pero vamos a esto no es solo propio de la oncología pero es donde más se nota y donde más se siente vamos a meternos en esto vamos a contarles de qué se trata conversando con el doctor Mauricio Cuello profesor agregado de oncología médica coordinador de la unidad de oncología torácica del hospital de clínicas Mauricio bienvenido buenas noches bueno muchas gracias que tal Gustavo como está gracias a ti Mauricio primero si te parece lo básico en qué consiste un cáncer y por qué es tan importante el aporte que desde la genética se puede hacer para encarar una vía de tratamiento bien el factor fundamental es que el cáncer es una enfermedad genética es consecuencia de la adquisición a lo largo de la vida de un individuo una serie de de alteraciones que se dan en tu información genética que provoca una alteración en la codificación de proteínas y señales celulares y hace que una célula normal empiece a dividirse y de una forma descontrolada y adquiera con nuevas mutaciones genéticas la posibilidad de invadir un tejido de una metástasis que lo configura lo que entendemos como un tumor maligno como un cáncer como esa información genética nos brinda también mucha información se intentan desarrollar estrategias que interpretando el sentido de esas alteraciones busquemos alternativas terapéuticas que actúen directamente sobre esas modificaciones genéticas que sufren un tumor excelente y ahí viene la necesidad Mauricio o el aprovechamiento de estas herramientas que por un lado nos hablan del paciente del individuo pero también por otro lado de qué tipo de patología exactamente es la que está cursando sí nosotros cuando cuando nos enfrentamos un paciente con determinadas patologías en algunas está mucho más desarrollado esto en otras no tanto pero necesitamos conocer la información genética del tumor en particular el caso del cáncer de pulmón quizás sea el más claro que nos ha dado una evolución muy importante en los en los últimos años con nuevos blancos terapéuticos en el que necesitamos información genética de esas alteraciones pero en el otro extremo por ejemplo tenemos todo un grupo de alteraciones genéticas que de estar presentes en un tumor no importa tanto el origen y sino que que se desarrollan tratamientos en función de esa alteración es lo que hablamos de tumores agnósticos se llama no importa donde se hayan originado pero si tiene una alteración genética para lo que hay un blanco específico puede ser tratado independientemente del origen con ese fármaco específico este es un concepto relativamente nuevo que es parte de este concepto mayor que es la medicina de precisión yo me interesa aclarar que cuando cuando hablamos de medicina de precisión hay un rol muy importante desde el punto de vista genético de la interpretación genética de la definición de resultados pero también tiene que ver como decías tú ofrecerle esa estrategia al paciente correcto para eso muchas veces hay que seleccionar muy bien por las características no solo genéticas sino clínicas de un enfermo y también en el momento correcto eso es todo un desafío asistencial muchas veces Mauricio si entiendo bien el proceso una vez que el paciente tiene una detección de una enfermedad oncológica ustedes determinan si amerita hacer este perfil genético tanto del paciente como del tumor y a partir de allí con ese resultado se y no sé si la palabra correcta es diseña un tratamiento específico para ese individuo si nosotros por ejemplo vuelvo al cáncer de pulmón que es el ejemplo más claro como comentaba previamente nosotros a un paciente le tenemos que ofrecer un panel de genes para los que hay ya fármacos activos y desarrollados que han demostrado un beneficio terapéutico importante entonces hace 15 años el año 2004 para ser más exactos la información que necesitábamos de un cáncer de pulmón era saber si era de cibola pequeña o de cibola grande y hoy por hoy lo que hacemos es testear a los enfermos buscando toda una serie de mutaciones si va a ser sensible a la inmunoterapia si va a ser sensible a determinados inhibidores de factor de crecimiento epidérmico traslocaciones de aleca de ronwanda de diferentes alteraciones cuyo tratamiento supera ampliamente el beneficio que se puede lograr por ejemplo con una quimioterapia convencional como hacíamos hace hace 20 años entonces ese es un poco el enfoque que realizamos ahora para el cáncer de pulmón y también para otras patologías que se benefician claramente de esa estrategia Mauricio cuánto cuesta o la pregunta no es esa cuánto cuán al alcance de la gente está este tipo de primero de diagnóstico y después de tratamiento es es una pregunta bastante compleja porque a lo largo de los últimos 20 40 años quizá porque fue ahí donde se empezó a secuenciar la ADN el costo de desarrollar una estrategia de este tipo ha pasado de los millones de dólares a unas centenas quizá algunos pocos miles lograr una información de valor clínico de una forma factible y rápida para los enfermos con estrategias de secuenciación masiva se puede lograr por ejemplo la secuenciación de 700 800 genes de una forma relativamente rápida y un costo relativamente bajo el tema que más allá de del costo el acceso es un fenómeno más complejo que va un poco más allá de lo que es la cobertura de una prestación y para que los pacientes accedan tiene que funcionar muy bien toda la cadena asistencial para que eso sea con equidad y los enfermos lleguen el cáncer en particular es una enfermedad muy sensible a alteraciones en la secuencia de los procesos diagnósticos y terapéuticos en donde si uno tiene muy fragmentado el proceso de cuidados en ese tiempo los pacientes pueden perder la oportunidad de beneficiarse de estas estrategias entonces es muy importante que el progreso se dé en todas esas facturas mejorar la gestión clínica de los casos mejorar el acceso a estos enfermos y cuando encontremos una alteración blanco de alguna forma poder brindarle en tiempo y forma esos tratamientos hoy obviamente es mucho más accesible que hace 20 años como te decía al principio en el Uruguay están disponibles los test también los fármacos pero tenemos espacio para mejorar en lograr una mejor cobertura perdón cuando cuando dicen que están disponibles los fármacos es porque tienen cobertura del Fondo Nacional de Recursos ¿no? algunos sí y otros no por ejemplo Uruguay tiene cobertura para pacientes que expresan altos niveles de PL1 y son candidatos a inmunoterapia en Uruguay eso está cubierto y sin costo y en casa de pulmón específicamente está cubierto también por ejemplo el tratamiento para los inhibidores del epidermal de factor receptor inhibidores del GFR también hay en otras áreas patológicas financiación para varias drogas pero hay un camino para recorrer todavía porque hoy por hoy la utilización de inmunoterapia es universal casi que todos los pacientes podrían ser candidatos en caso de cáncer de pulmón a tratamientos inmunoterapicos Mauricio en los últimos 30 segundos porque ya estamos al borde del tiempo cuando tú hablabas de las diferencias de acceso y de lo que mejor tenemos por delante ¿tenemos un claro sesgo por un lado geográfico y por otro lado también de alguna manera vinculado al prestador de salud? Sí las enfermedades en general las oncológicas en particular son construcciones sociales lo digo siempre y son muy sensibles a las diferencias que tenemos las personas en esos factores que de alguna forma también comprometen el acceso más allá de que esté cubierto en Uruguay en las prestaciones oncológicas de fondos de recursos nosotros vemos una diferencia muy importante del acceso en función de la región y en la función del prestador es decir no es lo mismo el acceso en una institución pública que una institución mutual que una institución privada vemos que hay un degradé digamos en donde los pacientes que son de instituciones privadas acceden al mayor porcentaje de instituciones públicas los que son de Montevideo acceden al mayor porcentaje del interior y eso es algo en donde hay mucho espacio para mejorar y es el desafío que te decía de resolver cuestiones propias de la fragmentación del proceso de cuidados de acceso a grupos de referencia de manejo de los tiempos de acceso a los tratamientos y estudios diagnósticos si realmente tenemos en Uruguay en esa área un camino para recorrer que se ha hecho mucho que pocos países tienen recursos que pocos países tienen acceso a estos fármacos de forma gratuita pero no podemos conformarnos y hay que seguir trabajando en esa área Mauricio Cuello profesor agregado de Oncología Médica muchísimas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia esta noche y la seguimos por favor gracias a ustedes hasta pronto cerramos hoy nos vamos a contándoles mostrándoles lo que pasó del 3 al 15 de octubre que se desarrolló Ingeniería de Muestra fue la 13ª edición esto se organiza por parte de la Facultad de Ingeniería también de la Fundación Julio Ricaldoni hubo un lema un tema central para este año Ingeniería en todas partes hay un resumen de lo que pasó es siempre muy entretenido este año combinó actividades virtuales y algunas presenciales nos vamos mostrándoles que fue de la edición de este año de Ingeniería de Muestra y nos vemos la semana que viene Este año el lema era Ingeniería en todas partes creemos que eso sirvió a través de los proyectos y también demostramos a la gente no solo lo que hacen los ingenieros sino como formamos ingenieros atentos a las necesidades en general de la sociedad tuvimos 15 actividades en vivo 39 videos de proyectos de docentes 23 videos de proyectos de fin de grado concursos de fotografía concursos de video charlas recorridas por la facultad en Minecraft más de 8000 votos y más de 700 estudiantes anotados a las charlas la ciencia es mirar con cuidado cualquier cosa y ahí vamos a encontrar el universo sin embargo los sistemas de sonido estéreo logran algo que si bien no es alta fidelidad sí es un sonido muy agradable alguna vez se preguntaron si el camino más corto es el camino más rápido los ingenieros nunca trabajan solos en general es claro que la historia de la ciencia la tecnología y la cultura se articula en la interacción entre personas el bitcoin consume hoy dos veces la potencia de todo suiza y diez veces la potencia de google romper estereotipos a mostrar mujeres haciendo ingeniería que es importante conocer todo lo que se puede estudiar valoramos especialmente el encuentro porque esta es una instancia para encontrarnos para encontrarnos todos para encontrarnos con los amigos y eso es muy importante en esta facultad la gente se hace amigos gracias a todos